...vivos al interior del yacimiento, es la noticia en desarrollo y el Presidente de la República en estos momentos se dirige al país con el testimonio gráfico de esa carta escrita por los trabajadores al interior del yacimiento. Escuchemos. Esto salió hoy día de las entrañas de la montaña, de lo más profundo de esta mina y es el mensaje de nuestros mineros que nos dicen que están vivos, que están unidos y que están esperando volver a ver la luz del sol y abrazar a sus familiares. Yo quiero decirle, quiero decirle, hoy día Chile entero está llorando de alegría y de emoción. Pero lo primero que quiero decir es agradecerle a los mineros por la fuerza, por el valor, por el coraje de haber resistido más de dos semanas solos en las profundidades de la montaña. Agradecerle a los familiares que incluso cuando la noche se ponía más oscura, nunca perdieron la esperanza, siempre siguieron bregando. Agradecerle a todo ese equipo humano que no escatimó ningún esfuerzo, que hizo todo lo humanamente posible por rescatar con vida a nuestros mineros. La noticia nos llena de alegría y nos llena de fuerza. Me siento más orgulloso que nunca de ser chileno y de ser presidente de Chile. Más orgulloso que nunca de nuestra gente. Y creo que no podíamos empezar mejor nuestro mes de la patria y la celebración del bicentenario que con esta maravillosa noticia. Pero ahora vamos a seguir trabajando. Tenemos que entubar la sonda para llegar con hidratación, con alimentos, con iluminación, con comunicaciones. Pero lo más importante ya llegó, el apoyo moral. Los mineros saben que estamos trabajando por su rescate. Saben que sus familiares los están esperando. Saben que es cuestión de días para poder recuperarlos y reintegrarlos a sus familias. Y por eso a todos aquellos que colaboraron con su esfuerzo, con su trabajo, los rescatistas, los ingenieros, a los que rezaron en sus humildes hogares todas las noches por los mineros, a los que sintieron como si fuera propio el dolor de los familiares, a todos y cada uno de los chilenos. Les quiero agradecer porque esto ha sido algo que refleja lo que un país unido puede lograr. Cuando Chile se une detrás de una gran causa, como rescatar a nuestros 33 mineros, siempre lo podemos lograr. Ahora tenemos que unirnos para sacarlos de las profundidades de la montaña y devolvérselo a sus familias. Y ese es el trabajo que vamos a hacer de aquí en adelante. Pero la emoción, la alegría, que hoy día yo estoy seguro ha penetrado en todos y cada uno de los hogares. Es algo que me llena de emoción, me llena de alegría. Quiero también contar algo personal. Mi mujer me iba a acompañar, pero por razones de fuerza mayor no pudo hacerlo. Pero me pidió que viniera y me pidió que en nombre de ella y representando a todas las mujeres chilenas le diera un abrazo con todo el alma y con todo el corazón a sus amigas que están aquí, que son los familiares de nuestros mineros. Así que solamente puedo decir en un momento de tanta alegría ¡Viva Chile mierda! ¡Viva! Ministro, ministro, lo siente como un triunfo personal después de todo lo que se hizo. El presidente, gracias por el motivo de las últimas horas, se confirma esta gran noticia. El presidente ha mostrado la carta escrita con lápiz rojo que da cuenta de la sobrevivencia de las 33 personas. Por eso siempre digo que no era fácil, pero que la esperanza estaba viva y que estábamos en nuestras manos y también en las manos de Dios. Y les quiero decir, muchas noches soñé con un día como este. Soñaba con esa explosión de alegría, de emoción, de lágrimas, pero de felicidad. Y también soñaba con algo que va a venir cuando los podamos ver saliendo de la mina. Probablemente sucios, cansados, flacos, pero enteros, con fuerza. Porque los mineros han demostrado que tienen un coraje y tienen un temple que es lo que les ha permitido mantenerse unidos y mantenerse con vidas. Es una felicidad inmensa. La verdad que cuesta encontrar las palabras. Pero yo personalmente nunca perdí la fe. Y el gobierno se comprometió desde el primer día, sin hacer ningún cálculo, viniendo muchas veces a compartir con los familiares y también con los equipos que estaban haciendo el rescate, de que íbamos a hacer lo humanamente posible. Trajimos máquinas con la tecnología de punta desde Australia, desde Estados Unidos. Mañana va a estar en camino la máquina que va a permitir hacer el rescate final. Pero ya sabemos lo más importante. Están con vida. Están unidos. Están con fuerza. Y por tanto, tenemos que terminar esta maravillosa epopeya que ha unido a todo un país. Como lo queremos todos, viéndolos salir de la mina. Aunque sea, como decía, más flacos, probablemente más sucios, más cansados. Pero con más fuerza y con más esperanza y con más ganas de vivir que nunca. ¿Ahora hay una estimación de cuánto tiempo va a demorar eso que es tan importante que es rescatarlos, sacarlos a tierra? Va a tomar meses. Entonces, vamos a hacer lo posible para hacer las cosas bien. Yo sé que durante estos 18 días, muchos querían que hiciéramos cosas que no era lo que había que hacer. Nosotros mantuvimos la entereza y la serenidad de seguir trabajando, haciendo las cosas bien. No arriesgando nuevas vidas. Ahora vamos a acelerar al máximo los trabajos de rescate. La máquina que va a hacer ese rescate ya está en camino. Y va a estar operando. Apenas puede operar. Porque la tarea del momento es fortalecer las sondas, llegar con nuevos sondajes, llegar con alimentos, con hidratación, con medicamentos, pero con sobre todo, con ese apoyo moral que era lo que más necesitaban nuestros mineros. Va a tomar tiempo. Pero aquí lo que importa no es cuánto tiempo toma. Lo importante es llegar a un buen y un final feliz. ¿Usted varias veces dijo que estábamos en las manos de Dios estos milagros? ¿Usted varias veces dijo que esto es algo que supera la capacidad humana? Siempre supimos que un rescate de esta naturaleza a 700 metros de profundidad, en lo más profundo de la mina, una mina que estaba llena de fallas geológicas, llena de grietas, que estaba viva, como dicen los mineros, que se desplazaba, que tenía derrumbes, era una tarea monumental. Y por eso aplicamos aquello que es lo que hay que hacer en la vida, luchar con todas las fuerzas humanas para llegar a rescatarlos con vida, pero al mismo tiempo nunca dejar de pedirle a Dios que nos ayudara en esta tarea. Y yo creo que el trabajo y la ayuda de Dios se juntaron para darnos este momento y este día de tanta felicidad. ¿Los familiares dudaron en algún momento que el compromiso del gobierno fuera el correcto? Yo sentí, cada vez que estuve con los familiares, y esta es la cuarta vez que vengo a la mina, sentí de parte de ellos una fuerza, una esperanza, una confianza, y al mismo tiempo siempre sentí un tremendo apoyo a lo que estaba haciendo el gobierno. Ellos nos creyeron desde el primer día, cuando yo les dije, mirándolos a los ojos, vamos a hacer todo lo humanamente posible. Y ellos nos creyeron. Evidentemente que se ponían inquietos y con mucha razón cuando los días pasaban. Y querían probar otras formas. Nosotros sabíamos que estábamos haciendo lo correcto. Y la mejor prueba de ello es que hoy día estamos celebrando esta emoción, esta alegría infinita de haber logrado cumplir con nuestro deber. Los mineros cumplieron con su deber y resistieron con vida. Los familiares cumplieron con su deber y los apoyaron siempre con la fe de él, que nunca duda. Los rescatistas trabajaron incansablemente. El gobierno hizo lo que dijo que iba a hacer. Y hoy día estamos muy contentos y muy felices. Y es una fiesta para todos los ciudadanos. Estamos intentando pedir al presidente que muestre nuevamente la carta. Ahí lo va a hacer. Ahí está entonces, está en una bolsa, un mensaje clarísimo, escrito con letra roja, ¿verdad? Con un lápiz rojo en letras grandes. Estamos vivos. Estamos los 33 mineros vivos. Realmente esta imagen va a quedar en la historia de Chile. A los mineros les quiero decir que nos sentimos todos y cada uno de los chilenos orgullosos. Porque haber resistido como resistieron, unidos, con la fuerza que da la unidad, nunca haber perdido la esperanza, es algo que nos llena de orgullo. Yo quiero agradecerle a los mineros. Porque yo siento que han levantado aún más el alma de nuestro país. Y nos han hecho a todos sentirnos aún más orgullosos de ser chilenos. Ministro, el poder de conocer las pitapas que se vienen ahora con el natural. Ahí están las palabras del presidente Sebastián Piñera. Bien, estamos bien en el refugio de los 33. El presidente Sebastián Piñera presenta este testimonio, esta prueba gráfica, una carta donde los mineros testimonian, pues obviamente que están vivos. Se sigue la expectativa. El presidente Piñera agradece a los mineros por su resistencia. Escuchemos al ministro de Minas y de Chile. El martillo de abajo lo pintaron. Una de las barras apareció pintada, fue la primera señal. Luego el martillo estaba pintado de rojo. Y en la cabeza del martillo venía amarrado con gomas, con cables. Venía amarrado una bolsa plástica y una pequeña... ¿Esos son los cables? Con estos cables de goma, con estas tiras de goma. Venía amarrada esta bolsita, donde venía una carta de Mario Gómez, a su mujer y a su familia, diciéndonos que habíamos roto en el túnel, en el nivel 44. Y donde venía, pues, sacamos ese papel primero. Se logramos, no sabíamos nada y después más abajo venía amarrado otro papel que decía que estaban vivos los 33 en el refugio. Todavía, el papel dice que están bien los 33, no sabemos más nada. En este minuto se está bajando la sonda, con cámara demora una hora y tanto en bajar. Vamos a volver, vamos a ver, es un detalle. Todo el plan se activa. Viene ahora, viene ahora, como digo, bajar la cámara. Luego viene una etapa de hidratación. Primero una de comunicación y contención. Luego una etapa de hidratación. La entubación. Entubación. Después la hidratación. Efectivamente vamos a dejar a Andrés que comente las etapas de la hidratación.